¡Bien! Hola hermosos, buenas noches, ¿cómo están? Ya es viernes, Gemma, ¿cómo estás? Hola mis señales, hola a todos, muy contenta de estar aquí nuevamente para escuchar uno más de tus cuentos. ¡Qué bueno Gemma! Yo también muy contenta porque es viernes, termina la semana, y bueno, pues hoy vamos a ver otra manera más de utilizar el material reciclable con una actividad muy divertida, y también a recordarnos con esa canciencita de cuidar el planeta, ¿cómo podemos hacer para hacerlo? ¿Y qué te parece si empezamos? ¡Vamos para allá! Continuamos aprendiendo cómo cuidar el medio ambiente. Y bueno, recordemos que debemos reciclar, reducir, rechazar, recuperar y reusar. Y aquí vamos a hacer una actividad muy divertida y padrísima. Hagamos un portacepillo de dientes con botella de pelo. Materiales. Una botella de PET, solo la parte en forma de embudo y la base. Boquillas de cuatro botellas de PET y silicón frío. Pide a tus papás te ayuden a hacer cuatro recortes en forma de X cerca de la boquilla del embudo del PET. Pega sobre cada recorte en X una de las boquillas de otras botellas. Coloca la base de la botella en la parte de abajo de tu portacepillo de dientes. Y listo, terminamos. ¡Súper bien! Ahora con la canción Cuida la Tierra, recordemos qué debemos hacer. ¡Ay, Dino! ¡Canciones para niños! Tierra, 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 nuestro hermoso y dulce hogar. Está muy enferma. Está muy enferma. La tenemos que cuidar. Pues nos dan aire limpio para poder respirar. Tierra, 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 nuestra hermosa y dulce hogar. Está muy enferma. Está muy enferma. La tenemos que cuidar. Y sus animales debemos de respetar. Pues ellos le dan vida a este mundo singular. Tierra, 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 nuestra hermosa y dulce hogar. Está muy enferma. La tenemos que cuidar. Y su cielo azul no hay que contaminar. Pues el sol nos protege para que no pueda entrar. Tierra, 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 nuestra hermosa y dulce hogar. Está muy enferma. La tenemos que cuidar. La tenemos que salvar. La tenemos que cuidar. ¿Qué tal, corazones? ¿Qué tal les pareció la actividad? Padrísima, ¿verdad, Gemma? Padrísima, mi yaya. Un portacepillo de dientes muy útil y además hecho con material reciclable. Padrísimo, ¿verdad? Y bueno, ¿qué tal va la cancioncita? Ya no la sabemos súper bien, ¿verdad? Ahora sí que no se nos va a olvidar todo lo que podemos hacer para cuidar al planeta. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo ves, Gemma? Sí, mi yaya. Ahora sí que ya no se nos va a olvidar. Así es. Y bueno, pues, ¿qué les parece si vamos a escuchar el cuento? Es un cuento muy lindo de un personaje muy divertido también. Fosforete, un amigo muy especial. Desde pequeño, Fosforete ha sido un dragoncito simpático e inquieto. Y siempre le ha gustado divertir y entretener a los demás, lo que ha hecho que tenga muchos amigos. Pero las ganas de Fosforete de caer bien y su enorme energía a veces le traen problemas. A nuestro amiguito le encanta gastar bromas en clase y hace todo lo que se le ocurre. Como chamuscar los bordes de las hojas de los deberes o derretir las puntas de las plumas para que no escriba. Estas cosas al principio eran divertidas, pero Fosforete nunca sabe cuándo es suficiente y, así, ha conseguido enfadar a casi todo su grupo de amigos que ya no se ríen con él como antes. Una vez, nuestro amiguito pensó que sería muy gracioso calentar la botella de agua de su amiga Luz, la luciérnaga, y lo hizo, sin pensar en las consecuencias. Cuando Luz quiso beber, se quemó y tuvo que irse a casa a mitad de la clase de gimnasia. En esta ocasión, Fosforete trató de asustar a Dormilón, el oso, acercándole mucho una llamarada y, sin querer, prendió fuego a los deberes de su compañero, que tuvo que repetir toda la tarea. Los profesores y los papás de Fosforete están preocupados. Saben que él no hace estas bromas con mala intención y le han dicho muchas veces que no puede continuar así. Pero el dragoncito no presta atención a sus consejos y continúa molestando a todos sin esforzarse por controlar sus llamas. Nuestro amigo cree que, si es divertido, será el centro de atención y caerá bien a todo el mundo. Y, así, sigue gastando todas las bromas que se le ocurren e inventando travesuras sin parar. Un viernes, toda la pandilla recibe una invitación para asistir a la fiesta de cumpleaños de Wolf, el lobito. Por la tarde, se dirigen a un claro del bosque, donde los mayores han colocado globos, una piñata y un gran pastel. En el momento de soplar las velas, a Fosforete se le ocurre que podría ser divertido sorprender a todos apagando la cel y sopla con fuerza justo cuando Wolf está pidiendo su deseo. Una vez más, Fosforete no controla sus llamas y, en vez de apagar las velas, quema el pastel y la piñata y hace explotar la mitad de los globos. Todos están muy enfadados con nuestro amigo. Ya nadie quiere invitarle a ninguna fiesta ni celebrar nada con él. Y Fosforete se da cuenta que, con sus bromas pesadas y su fuego incontrolado, se está quedando solo. Entonces, recuerda lo que sus papás y profesores le decían siempre y decide empezar a controlarse. A partir de ahora, Fosforete va a escuchar y pensar siempre antes de actuar. Fosforete trata de ser más tranquilo y respetar a los demás, pero qué difícil es, con todas las bromas que se le ocurren. Bueno, poco a poco, sin embargo, nuestro amiguito va descubriendo otras formas de pasarla bien. Él también puede divertirse sin molestar, como hacen los demás. Fosforete empieza, además, a esforzarse por controlar sus llamas y aprende a utilizarlas cuando son necesarias. Cada año, al empezar el buen tiempo, las crías y cachorros de todas las especies tienen permiso de sus papás para celebrar la llegada de la primavera con una gran fiesta. Se reparten las tareas y todos trabajan durante semanas con ilusión para que ese día sea perfecto. Pero la noche antes, cae una gran lluvia que moja todo y estropea los preparativos. Mañana, nadie sabe qué hacer y todos están tristes y decepcionados. Entonces, a Fosforete se le ocurre que él podría secar algunas cosas para la fiesta. Con mucho cuidado, comienza a lanzar llamas, controlando la fuerza y la distancia para no estropear nada. Y mucho por hacer, pero Fosforete no se rinde y, al rato, la madera está lista para la fogata. Los manteles vuelven a cubrir las mesas y las guirnaldas adornan de nuevo el bosque. Todos admiran el ingenio de Fosforete y le dan la enhorabuena por su gran idea. Sus amigos le agradecen que haya sido tan cuidadoso con las cosas de todos y le invitan a participar en todos los juegos y aventuras. Todos han aprendido que cada animal es diferente y que esas diferencias, bien utilizadas, nos hacen únicos. Fosforete se ha convertido en un amigo muy especial para el resto de la pandilla. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Qué tal, corazones? Muy lindo el cuento, ¿verdad? Ah, pero qué Fosforete tan travieso, ¿verdad? Y tan bromista. Sí, mía, ya muy travieso y muy bromista. Pero tenemos que pensar muy bien que a veces esas travesuras o esas bromas pueden tener consecuencias muy, muy graves. Así es, Gemma. Tenemos que pensar muy bien en las consecuencias de todas las acciones que hacemos. A veces hacer una broma puede parecernos divertida, pero puede contener consecuencias mucho, muy riesgosas para los demás. Así es que vamos a evitar mejor hacer este tipo de bromas y travesuras, ¿ok? Muy bien, ¿y qué crees, Gemma? La próxima semana vamos a tener una semana muy especial. ¿Por qué? ¿Qué crees que festejamos? El Día del Padre Inicia. Yaya, claro, toda la semana estaremos festejando a los papás del Instituto San Jerónimo porque son los reyes de nuestras familias. ¿Cómo ves? Claro, mis Yaya, muy importante. Y muchas felicidades anticipadas a todos. Así es, muchas felicidades. Y bueno, pues vamos a despedirnos. No sin antes ir a dar ese beso y ese abrazo muy grande a papi y a mami. Buenas noches y a dormir, que ya es hora. ¿Te parece, Gemma? Claro, mis Yaya. A dormir y nos vemos el lunes con otro cuento más y una semana de festejos, papás. Así es. Y recuerden que nos extrañamos muchísimo y nos queremos también un montón. Bye, bye. Recuerda que compartimos la Tierra no solo con los seres humanos, sino con todas las demás criaturas. Cuidemos el planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!